La actividad que hemos cumplido aquí en el Liceo 30 es el inicio, la actividad fundacional de un acuerdo entre ANEP, la Intendencia de Montevideo y la Cámara de Senadores y Diputados de la Asamblea General para promover la plantación de árboles en distintos centros de educación en distintas partes del país. Lo que estamos promoviendo son iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente. Esta es una, pero pueden haber otras que se le ocurra a los mismos estudiantes o a los docentes de cada centro de estudio. En el Liceo 2º voy a plantar un árbol acá en el Liceo 30 porque para mí el Liceo 30 es como una segunda casa. El plan se llama Plantando Futuro, que consiste en plantar 200 árboles autóctonos por todo el territorio uruguayo y que el plan comenzó hoy en el Liceo 30, plantando 30 árboles con los estudiantes del Liceo y exalumnos. La idea es que todos podamos aportar al medio ambiente y cuidarlo de una manera distinta para hacerlo mejor.